Mira, weón, mira, escúchame bien, concha tu madre, escúchame bien, weón, te voy a decir un par de verdades, weón, ah, un par de verdades te voy a decir, así que escucha, weón, para la oreja, weón, tonto, weón, la fuerza de gravedad es 9.8 ms al cuadrado, weón, y esa weón te la mando a decir, pero con nadie, concha tu madre, con nadie, weón, que te quede claro, weón, oye, te tengo otra, weón, ah, la película Titanic se estrenó en 1997, pero en Chile fue en 1998, weón, en febrero, sabíais, weón, de seguro no, weón, sería ignorante, concha de tu madre, weón, ah, un par de verdades te voy a decir, weón, tú sabíais que el 90% de los que nacen pobres, mueren pobres, porque más, por más inteligentes, weón, y trabajadores que sean, y que el 90% que nacen ricos, mueren ricos, weón, ah, por más idiotas y araganes que sean, weón, como tú, por eso deducimos que la meritocracia no tiene ningún valor, po, weón, ah, ¿sabís quién dijo esa weón? ¿tú sabís quién dijo esa mierda? Joseph Stinglitz, po, weón, ah, premio Nobel de Economía, po, concha de tu madre, sabía esa, weón, de seguro no, po, weón, si tengo que llegar yo a decirte un par de verdades, weón, ah, pa' que sepáis, hijo de puta, así que, no te hagas más, weón, y me vaya a pagar esas salchipapas, weón, me las vaya a pagar, weón, ¿te quedó claro? ya oye, pero, 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 con respeto, si, con respeto, con amor